Hola aquí estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo pintar el azul en un horror azul. Voy a centrarme solo en la piel para hacer el fuego se parecerá mucho como hice los brimstone horrors de fuego así que ahora vamos a empezar y el color base que voy a usar en este caso va a ser caledor sky podemos usar cualquier azul e intentar que sea un tono medio porque después vamos a pasar a hacer un lavado y lo oscureceremos todo vale y entonces si empezamos con un tono medio nos da más fuego para hacer luces y además el lavado se va a ver mejor ok las uñas van a ir las pezuñas las haremos de color negro por ejemplo con la iluminación en gris para que contrasten un poco no voy a ir a pezuñas de color hueso o color nácar voy a ir más por las pezuñas negras parecidas a las que tienen los perros por ejemplo vamos a pintar aquí el horror una vez tenga aplicado ya todo el azul regreso para el siguiente paso una vez el color base ya se ha secado queda caledor blue vale ahora vamos a aplicar un lavado en azul voy a usar en este caso drakenhoff nightshade usad el lavado azul que queráis que sea oscuro única condición para que de contraste si ponéis un lavado claro no va a contrastar contra el azul que ya hemos aplicado vale esto nos ayudará a ver dónde está todo el detalle ver la musculatura y de allí vamos a empezar después a iluminar y hacer ya el detalle de la piel vale así que aplico esto no me intento que no se acumule en ningún punto pero tampoco necesitamos ir con sumo cuidado cuando apliquemos esta capa ok aquí está ahí vamos vale acabo de aplicarla dejo que se seque y regreso una vez ya se ha secado el lavado que hemos aplicado vamos a aplicar el color base en las otras partes de la figura aquí voy a ir bastante rápido vamos a usar un color voy a usar un color rosado para la lengua usaremos por ejemplo bookmines luego podemos usar voy a usar tus bolsas un color más oscuro vale voy a dar un voy a aplicarlo aquí vale vamos a aplicar un color un color voy a usar un marrón oscuro un gris oscuro perdón para el pico voy a ir con eshing bay vale es un gris bastante oscuro ahora simplemente aplicamos color colores base que puedes ver y haremos lo mismo en los dientes aunque después esto simplemente los dientes los vamos a hacer de color color blanco pero es para hacer también la parte esta de dentro de la boca que se ve oscura un animal un bicho curioso que tenga pico en la zona superior y dientes en la parte inferior realmente da el la finalidad caótica que es lo que esperamos de los demonios vamos a hacer lo mismo con las grupas o las uñas de los pies y hago las uñas de los pies y regreso para el siguiente bueno siguiente vamos a aplicar retrogrito armor en todas las partes doradas vale que son básicamente los brazaletes que lleva este horror bueno una vez que tenemos todos los colores bases aplicados excepto el fuego el fuego no no lo haré en este tutorial pues hace igual que como hice los brimstone horrors vale como hice los otros horrores así que tampoco tienen mucha mucho misterio vamos a hacer los ojos ahora vale y para hacer los ojos primero voy a aplicar un naranja voy a hacerlos como si fuera un poco fuego así y voy a aplicar fire the wagon bright vale es un naranja claro tampoco hace falta que sea este color exacto pero aplicamos un naranja y en este caso tengo cuatro ojos vale necesitamos ser un poco precisos que lo he visto últimamente ya me está fallando un poco ahora lo voy a aplicar en los cuatro ojos que tiene este horror que tiene este horror que se me ha ido un poco no pasa nada así se ve un poco vamos a corregir después vale aquí tenemos los cuatro ojos unos mejor que otros voy a usar ahora amarillo vamos a usar por ejemplo flash with yellow y vamos a aplicarle un toque de amarillo al mismo ojo son ojos muy pequeños y ahora lo que voy a hacer es coger un azul oscuro más oscuro que el que usamos de base por ejemplo podríamos coger un azul como no encuentre este como blue cantor o cantor blue vale un azul así bastante oscuro y vamos a delinear los ojos con este azul vamos a quitar todo lo que nos queríamos pasar vale vamos a hacer aquí especialmente en este lado que nos hemos pasado más esto que nos os dejamos ahí bueno nos vemos bueno abril y vamos a ver Se nos ha ido un poco la mano otra vez, puede pasar que tengáis que repetir algún ojo más de una vez, vale, voy a repetir ese, pero yo no tengo que dejar que se seque el azul. Bueno, veis un poco la idea, han de quedar más o menos como estos de este lado de aquí, vale, esto al principio es un, al momento intento ya usar una lupa para ayudarme, pero en el vídeo es complicado usar una lupa. Vamos ahora al siguiente paso y vamos a empezar a iluminar el horror, y para esto voy a usar otra vez Caledur Blue y vamos a usar, podemos usar Temple Garth Blue como azul de apoyo. Otra opción es usar este, el Lorden Blue, vale, otro color, pero voy a usar Caledur, voy a empezar con el Caledur Blue y el Temple Garth Blue para darle un color aturquesado que siempre queda bien en los horrores, al menos desde mi punto de vista, me gusta como leen el color que les da. Vale, vamos a empezar por ejemplo con, empezamos siempre con una zona sencilla, empezar con esta especie de tentáculos que tiene en la espalda, vale, primero aplicamos el Caledur Blue, para hacernos una idea de cuál es el color, cómo va a quedar el color base, y recomiendo tener a mano también, no lo he dicho, el Cantor Blue, por si tenéis que hacer algún recoveco que no haya quedado bien con la tinta y tenéis que retocarlo, o cualquier azul oscuro que tengáis, vale. Yo digo los colores, siempre los colores son como una guía, para que vosotros no tenéis que usar exactamente los mismos colores que yo diga, vale, la cuestión es coger la idea. Bueno, vamos a hacer aquí esos tentáculos, aquí por ejemplo que se había acumulado el lavado, lo quitamos, y aquí que se ve que había un pequeño defecto, o quizás incluso de esculpido, lo vamos a corregir con el Cantor Blue, vale, incluso se puede usar un poco de negro si hiciera falta, vale, vamos a volver con el Cantor Blue, y lo vamos a hacer aquí, este, vale, y en la parte de adelante, haremos alrededor de los ojos, por ejemplo una cosa así. vale, vamos a hacer también aquí alrededor de la boca, vamos a hacer estos protobelanzos que tiene aquí, vale, vamos a hacer también aquí alrededor de la boca, vamos a hacer estos protobelanzos que tiene aquí, voy a ir cerca del pico con este color, y vamos a hacer la mandíbula inferior, todo de aquí, aquí, aplicamos, vale, muy bien. ahora venimos con el Tempar Grand Blue, y vamos a empezar a resaltar un poco más, me imaginaba que daría un salto demasiado grusco, como podéis ver, el salto es muy grusco, aquí está azul, tendremos que fundirlo un poco, si no el salto de color se va a ver a la lengua, y para fundirlo uso Calair Blue, otra vez, y voy por encima, casi como un filtro, y lo dejo un poco más fundido, ahora voy a hacer aquí arriba, y ahora voy a hacer, y yo prefiero, cuando son formas así más orgánicas, más suaves, que no tienen aristas, o no tienen una textura muy marcada, prefiero usar fundidos, lavados, y este tipo de técnicas, antes que usar pincel seco, esa es mi preferencia, el pincel seco sobre zonas muy planas, no va a funcionar bien, otra cosa que voy a hacer aquí en los tentáculos, voy a empezar desde abajo hasta arriba, y ahora vengo con el Calair Blue, y voy desde arriba hasta abajo, y los fundo aquí, y así tenemos los tentáculos que se van a ver bastante curiosos, que va a tener la punta del tentáculo, o de la cosa extra, no sé como llamarlo, son tentáculos que igual no lo son, el extremo va a ser claro, y la parte de la raíz más oscura, y así vamos haciendo los tentáculos, les enseño un par, la musculatura del brazo, voy a aplicar primero el Calair Blue, y después voy con Temporgar Blue, muy suavemente, y le doy un toque más, volvemos al siguiente músculo, como Calair Blue, para limpiar el lavado, que se ve un azul un poco más brillante, vengo con Temporgar Blue, y lo fundo en la parte superior, por ejemplo, y así voy haciendo, músculo a músculo, puede ser un poco entretenido, pero cuando coge práctica, no se haga rápido con un pincel seco, pero cuando se coge práctica, se empieza a ir más rápido, ¿vale? y así voy haciendo todos los músculos, las protuberancias estas de aquí, vamos con Calair Blue, y después hacemos la puntita de la protuberancia, con Temporgar Blue, y así, queda marcada, queda chula, y se ve bien, como he dicho, el ojo lo tengo que repetir, voy a volver con el amarillo directamente, en este caso, y este ojo que me ha quedado muy chiquito, bueno, porque son chiquitos, pero se ve muy poco, le voy a dar un toque, para que se resalte un poco más, ¿vale? y ahora ya se ve mejor, ok, pues bueno, voy a seguir haciendo el azul como os he enseñado, los degradados como el que habéis visto aquí en el tentáculo, y los músculos como he hecho los del brazo, voy a hacer el resto de las manos, otro cuarto que os pueda interesar, yo lo que hago primero es, cada dedo lo repinto con Calair Blue, ¿vale? después sobre todo aplicamos el azul, más claro, donde están los nudillos de los dedos, en la base de la uña, si queréis, para que quede contraste, y aquí donde empieza el dedo, ¿vale? y así vamos haciendo, así que voy a acabar de hacer el horror azul, con las mismas técnicas que he usado en los músculos, lo voy a aplicar en el resto de la figura, y os enseño como se ve una vez terminada la piel, ok, ahora una vez ya he hecho las iluminaciones en el horror, déjame que ir un poco lejos con el zoom, vamos a ampliarle un poquito, vale, también he hecho fuego, el fuego no lo quería hacer en el tutorial, y aquí, bueno, es igual que he hecho los blimstone horrors, ¿vale? Entonces vamos a aplicar ahora Downstone Grey en el pico, y vamos a hacer el pico en tonos grises, voy a aplicarlo de esta manera, ¿vale? Downstone Grey, y después vamos a usar Young Gismas Cloud, que es el Ministratum Grey, para darle una segunda iluminación al pico, ¿vale? Ahora sí, y después lo voy a hacer en este lado, y en este lado, ¿vale? y cogemos aquí, y vamos a hacer los dientes, en lugar de hacerlos directamente en blanco, los hacemos en gris, ¿vale? los dientes hechos, ahora voy a coger el blanco, y vamos a hacer la puntita de la parte de arriba de los dientes, los restos, y vamos al blanco, y lo aplicamos, y lo aplicamos, así, ok, ya, lo único que nos quiere ya es el, los dorados, que para hacer un acabado rápido y sencillo, simplemente, con un lavado, de Raygland Flight Shilt, no voy a aplicar mucho detalle, en los dorados, ya que el objetivo era centrarme en lo que es el, la piel del horror rosa, y más bien la, no las decoraciones, sino el horror rosa en sí, pero bueno, podéis ver que si hacéis este lavado, y, como he dicho, aquí voy por un, quiero ir por un acabado un poco rápido, y resulta, y aquí tenéis, así es como quedaría un horror rosa, hay un horror rosa, perdón, un horror azul, ya, listo para ir al campo de batalla, y esto, ya, esto será todo por este tutorial, espero que haya sido un tutorial de vuestro acabado, darle un like si os ha gustado, compartirlo con otra gente que se pueda beneficiar de esto, y como siempre, muchas gracias por vuestra visita, y hasta la próxima.